El instante en el que les dijeron a Carla Martínez y su esposo que serían padres, la alegría para ellos y sus familias se desbordó. Y más aún, cuando esa noticia los sorprendía, pues la felicidad de tener un bebé se multiplicaba por tres. Pues nos quedamos en shock. Como que todavía no agarro la onda de tener a los tres niños. Todavía no me adapto a ellos todavía. Se siente bonito, pero sí pesadito. Al igual que todas las personas que están a la espera de un hijo, los papás de estos tres pequeñitos se preguntaban qué iban a hacer para sacarlos adelante. Es donde sus respectivas familias, dice Carla, que les han brindado mucho apoyo y que continuarán ayudándoles en lo que necesiten. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque son muchos, pues nos vamos a tener que turnar. Y la familia nos va a ayudar. Piensa que el haber tenido un embarazo múltiple se debió a que su esposo tenía familiares mellizos o cuates, pero nunca se imaginó que ellos tendrían tres. Comenta la joven mamá que las complicaciones en su embarazo llegaron hasta las últimas semanas y no era para menos, pues entre los tres bebés sumaron casi seis kilos y medio al nacer. ¿Cuánto pesaron? Uno 900. El más chiquito es él. Pesó uno 900 y los otros pesaron de los dos. Pasaron de los dos. Dos 300 y dos 100. ¿Tienes pensado tener más hijos? No. ¿Por qué no? No. Ya es suficiente con tres. Con el nacimiento de estos tres niños, la fábrica se cierra y comenta Carla que llevarlos consigo durante los nueve meses de gestación fue una experiencia maravillosa. Se siente bonito. Sentirlos adentro de la panza y verlos se siente muy bonito. La llegada de Alejandro, Sebastián y Gael, como posiblemente serán nombrados estos tres angelitos, sin duda traerán bastantes momentos felices a su hogar. Con información de Mónica Sánchez y Carlos Reyes, para el canal de las noticias José Ángel Cota, Siete Nogales.